Chauferito Pedro, músico de fama Que toca la mandolina Ayer se encontró a Carmina En Amargura y Habana Ella le asegura a Ophana Que le gusta la guarracha Y como es muy viva racha Pedro le quiere tocar Y le entró sin vacilar Le tocó la cucaracha Chauferito, prepárate Choferito, prepárate Porque yo quiero que tú me lleves A la loma de San Juan Porque yo quiero que tú me lleves A la loma de San Juan La mujer del boticario Se enfermó de congestión Y le dice diariamente Ponme papi la inyección El que lo rompa nenita No tiene nada que ver Pues total un abanico No vale tanto mujer Una vieja y un viejito Montaban cachumambé Y el bellito le decía Míralo que se te ve Y se te ve de verdad que se te ve Vaya negrona Eh, pues tenga una vida Y o se te ve de verdad que se ve LaUS Viva LaUS Viva LaUS Viva Gracias.